Mario Aguilera, vicegobernador cruceño, asegura que la justicia no es la misma para todos. Ante el anuncio del juicio de responsabilidades que se tiene contra Yanine Áñez por parte del gobierno central, el vicegobernador manifestó contextualizar estos datos que se deben llevar los procesos de manera justa y respetando los derechos humanos de todos los bolivianos. Hay una verdad que la conoce todo el pueblo y hay una verdad que se trata de forzar. Sin embargo, todos hemos sido actores de nuestro destino, todos hemos sido actores de lo sucedido en la historia de la democracia en el país que todavía se sustenta gracias al sacrificio de los ciudadanos. Es así que en ese marco seguiremos nosotros refiriéndonos y llamando a la reflexión a la administración pública y exigiendo a la justicia que se cumpla con el orden establecido en el país y que se respeten los derechos de todos los bolivianos.